Hola, soy Alexandra Proaño. Soy arquitecta y diseñadora 3D. He trabajado en el modelado tridimensional y renderizado para estudios de arquitectura e interiorismo como OVA Design Studio y Thinking Home. A partir del modelado 3D, genero espacios virtuales aún no construidos para que mis clientes puedan ver claramente cuál será el estilo y la estética final de sus proyectos. En cada uno de mis diseños intento aplicar criterios de composición fotográfica con el objetivo de lograr vistas naturales y que resalten los puntos fuertes de cada proyecto. Para ello, tengo en cuenta la iluminación y una decoración equilibrada. SketchUp se ha convertido en mi programa de cabecera. Su interfaz intuitiva y sus herramientas de modelado tridimensional me permiten conseguir buenos resultados y optimizar así mi flujo de trabajo. En este curso de Domestika, vas a aprender las herramientas de diseño 3D necesarias para poder modelar de una forma ágil y eficaz un proyecto de interiorismo con SketchUp. Te enseñaré a desarrollar un modelo 3D usando diferentes materiales y creando el mobiliario a medida. También te mostraré cómo realizar múltiples perspectivas y planos de interiores de una forma profesional. Como proyecto final, vamos a dibujar un espacio comercial desde cero en 3D. El primer paso será aprender a personalizar la interfaz de SketchUp, editando los estilos y trabajando con las capas a fin de crear una plantilla. Hablaremos de las extensiones del programa y te enseñaré a crear un proyecto de modelado 3D desde cero. Este se convertirá en la base de nuestro proyecto de curso, un local comercial que dibujaremos en base a un plano de autocarro. A continuación, elegiremos y crearemos todos los materiales necesarios para personalizar nuestra tienda. Dibujaremos el mobiliario a medida y buscaremos el decorado. Para terminar con la ambientación del espacio, crearemos el producto usando como referencia imágenes de elementos reales. La última etapa consistirá en preparar el archivo para crear las perspectivas exteriores e interiores, utilizando las herramientas de cámara básicas y avanzadas. Trabajaremos también los diferentes planos de planta, alzados y secciones que finalmente vamos a exportar. Por fin, hablaremos de algunos consejos y tips para que puedas aplicarlos en tus futuros proyectos, con el objetivo de que puedas desarrollarlos de la forma más exitosa posible. Al terminar este curso, conocerás todas las herramientas necesarias para presentar tus imágenes en 3D. Para realizar este curso, necesitas tener conocimientos básicos de las herramientas de dibujo y modelado 3D con SketchUp. Además, un ordenador con el software instalado. Explora los puntos fuertes de tu proyecto a través del diseño 3D.